Así fue como compramos estas camionetas, las cuales las pagamos mucho más baratas de lo que salen en el mercado porque con 90.000 pesos de equipamiento, como lo describíamos, más 20.000 pesos de patentamiento las pagamos casi lo mismo que salen en el mercado. Y con ese 20% tuvimos la posibilidad de comprar más, de comprar nuevas camionetas y de llegar a más lugares. Así que bueno, muy importante para que nuestra policía pueda mejorar la operatividad fundamentalmente que fue uno de los desafíos, uno de los pedidos que se hizo desde el primer día, desde nuestra gestión. Ministro, usted mencionó nuevamente, hizo la relación de la tarea que está haciendo la policía con los datos en Rafaela y lo relacionó también con las políticas sociales que tiene que llevar a cabo la ciudad. Sí, miren, nadie se puede desentender de lo que es la seguridad pública ni de cuál es la causa de los problemas que tenemos hoy en la República Argentina. Tal vez el rol de cada uno es reclamar y poder pedirle más para su ciudad, más para su región, como nosotros también lo hacemos con el Gobierno Nacional que trabajamos juntos. Pero realmente hacía mención a un informe de la UCA que 6 de cada 10 chicos son pobres y el 10% de ellos el último año pasó hambre. Hay una tarea social irresuelta en la República Argentina, hay una matriz económica, de acumulación económica, que lamentablemente excluyó a muchos argentinos y los llevó por debajo de la línea de pobreza. Y eso lo vivimos a las grandes áreas metropolitanas, digo, con Urbano Buenherence, Gran Rosario, pero también impactó en muchas ciudades. Y eso fueron políticas públicas, políticas pensadas por gobiernos nacionales que nos llevaron a este lugar. Sin sacarnos ningún tipo de responsabilidad, nosotros estamos cumpliendo con nuestra tarea. Nosotros, yo les pudiera mostrar en tiempo real, en mi celular tengo la cantidad de móviles que tenemos en Rafael, la que tenemos en las principales ciudades. Mejoramos la capacidad operativa, mejoramos la tarea investigativa en función de la cantidad de allanamientos. También no es solo nuestro, sino del Ministerio Público de la Acusación, que colabora, que acompaña, que instruye, que conduce las investigaciones. Entonces, mejoramos la tarea preventiva, no trabajamos con datos estadísticos. Pero, digo, hay un problema irresuelto en todas las ciudades que nadie se puede hacer el distraído, que tiene que ver con una matriz económica que tiene la República Argentina, que hizo que en los últimos 20 años haya más pobres de los que había personas que lamentablemente están fuera de la brecha de pobreza, por debajo de la línea de pobreza, personas que sienten que su vida vale muy poco porque sus familiares, sus abuelos, sus padres, no tuvieron trabajo, por más que la educación pública no tuvieron acceso a la educación, por más que la salud pública, y es pública en la República Argentina, en muchos casos no tuvieron acceso a la salud, y que eso llevó a niveles mayores de marginalidad, mayores niveles de delito y mayores niveles de violencia. Y eso lo corregimos con políticas sociales, no solo con tener una policía. Yo intenté enmarcar y enumerar las acciones que llevamos adelante, de control, para tener una mejor policía, para separar a los malos policías, ustedes me verán, creo que tengo el récord de exoneraciones, por lo menos en mi primer año, de policía, de destituciones, de sanciones, más de 2.000 sanciones, aplicó la fuerza en función de mi conducción. Lo que es la tarea de formación, lo que es la tarea de equipamiento, lo que es el reentrenamiento, nuestra policía no tiraba, no hacía prácticas de tiro, bueno, desde el año pasado lo hace, por inversiones, por una política que planificamos nosotros, el gobierno de la provincia de Santa Fe, y mi cartera, la cartera que me toca conducir. Pero indudablemente, si no resolvemos una ecuación, fundamentalmente de los más jóvenes, que también es el problema delictual que tenemos en esta ciudad, son pibes que nacieron acá, se criaron acá, son hijos de esta ciudad, y hoy también tienen problemas de delito. Entonces digo, no solo con más policías vamos a mejorar esto, no tenemos que confundir, tenemos que aplicar políticas sociales, políticas profundas, tenemos que seguir llevando adelante políticas educativas como las que llevamos, políticas de salud como las que lleva la provincia de Santa Fe, que nos llevó a tener la menor tasa de mortalidad infantil de la República Argentina y una de las más bajas de América Latina.